Nosotros estamos ya en contacto junto con su delegación de gobierno, pues intentando eso, establecer unos patrones para poder traerlos. De momento no tenemos nada establecido, con lo cual, si no fuera que se encrudece la cosa y hay que sacarlos de manera urgente, que entonces los traeríamos con una invitación personal, ya te digo, hasta un máximo de 180 días, pero mientras tanto estamos intentando establecer unas bases para hacerlo dentro del marco de la legalidad, como desplazados por un conflicto bélico. Sí, a ver, nosotros desde hace más de 20 años traemos niños en programas vacacionales, programas de salud y estancia en verano y en navidades aquí en España. Todas las familias ucranianas tenemos contacto directo con ellos, aunque en estos momentos, por ejemplo, en la zona del Donbass, es más difícil porque hay cortes intermitentes de luz, de agua, de electricidad, con lo cual nos está haciendo a veces días muy difícil contactar con ellos por estos problemas, pero sí nosotros tenemos contacto directo. Nuestra directora del programa en Ucrania, Larisa, está en este momento allí, nos informa puntualmente de todo. Y en el momento que se produzca un problema más serio, más grave, evidentemente preparados y los niños todos preparados ya con pasaportes y con identidad al día en regla y con ayuda del ejército también, por supuesto, ucraniano, que es imprescindible su ayuda, poder sacarlos de allí en cualquier momento. La cuestión es poder sacarlos en el momento que se pueda y si es necesario. Luego hay familias allí mismo que tampoco quieren sacar a sus hijos porque viven con cierta normalidad y piensan que no va a pasar. Hay otras que sí que nos piden sacarlo. Esto es un poco vivir el día a día y actuar en el momento que sea extremadamente necesario y en cuanto se pueda.